Tema ¿Qué es la ciudadanía? Parte 1 Hola, espero que todas y todos estén muy bien. Hoy aprenderemos sobre la ciudadanía. Presten atención al siguiente texto. ¿Qué es la ciudadanía? El concepto de ciudadanía apareció en la antigua Grecia y fue muy importante en Roma. Sin embargo, fue gracias a la Revolución Francesa que dicho concepto integró la idea de que las personas tenían los mismos derechos por nacimiento y que todas y todos adquirían esos mismos derechos y deberes frente al Estado por nacer en su territorio. Anteriormente en las monarquías, los habitantes del territorio eran considerados súbditos del rey. La ciudadanía es un proceso en construcción permanente por el que la persona, desde su nacimiento, se va constituyendo como sujeto con derechos y deberes. En dicho proceso, va sintiéndose parte de una comunidad política, desde lo local, lo nacional y lo global, y aprende a ser ciudadana en su experiencia diaria, que es social por definición. En nuestro país, es una condición legal adquirida. Gracias a ella, se reconoce que toda persona, en tanto sea miembro de un Estado, es libre por nacimiento e igual que las y los demás miembros ante la ley. Por ello, se le atribuyen derechos y deberes, participar en las elecciones o pagar impuestos, etc. ¡Muy bien! Esta fue nuestra actividad del día. Seguiremos profundizando en el tema de la ciudadanía en la siguiente actividad. ¡Hasta la próxima! Fuente, ficha, que es la ciudadanía, texto para el estudiante de primer grado, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, secundaria 2018, autor, Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Básica Regular. Parte 2 ¡Hola! Continuando con nuestra actividad, haremos un resumen del concepto de ciudadanía. ¡Presten atención! ¿Recuerdas de qué se trataba el concepto de ciudadanía? Muy bien, aquí lo recordamos. La ciudadanía toma en cuenta lo siguiente. 1. La existencia de personas libres con sentido de pertenencia y con capacidad de decisión sobre la marcha de su sociedad. 2. Esta sociedad de personas libres forma el Estado y este, a su vez, garantiza los derechos de todas las personas y exige el cumplimiento de deberes. 3. La condición de ciudadanía además permite participar activamente en los asuntos públicos con la finalidad de buscar el bienestar común. Muy bien, y para terminar, te dejaré estos dos conceptos que te ayudarán a entender este tema. 4. Derechos, son normas de carácter general y universal que orientan las acciones de un ser humano. 5. Deberes, son las responsabilidades que adquiere toda ciudadana y todo ciudadano con el objetivo de mantener un espacio de convivencia adecuado o contribuir a las condiciones que lo sostienen. 5. Aquí finaliza nuestra actividad. En la siguiente, terminaremos con el tema de ciudadanía. ¡Te esperamos! 5. Fuente, ficha, ¿qué es la ciudadanía? 6. Texto para el estudiante de primer grado. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Secundaria 2018. Autor, Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica Regular. Parte 3 Hola, espero que todas y todos se encuentren muy bien. Ahora, abordaremos el tema de nuestra formación como ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué debemos aprender para desarrollarnos como ciudadanas y ciudadanos? Ser ciudadana o ciudadano exige, centralmente, asumir ciertas responsabilidades, como exigir y ejercer derechos y cumplir con los deberes que contribuyen a una convivencia que respeta los derechos de las personas. Asumir estas responsabilidades exige desarrollar habilidades que se logran plenamente mediante el ejercicio constante, como las siguientes. Reconocer al otro u otra como una persona legítima e igual a ti. Es decir, reconocer que las y los demás tienen los mismos derechos que tú. Informarte para encontrar formas de organizarnos como colectivos. Reflexionar sobre los asuntos que afectan a todas y todos, como limpieza de espacios públicos, corrupción, seguridad ciudadana, etc. Lo que implica estar al tanto de lo que sucede en tu comunidad, local, regional, nacional y global. Sensibilizarte e informarte para tomar una posición frente a estos problemas. Saber cómo actuar para buscar el bien común. Reconociendo límites y posibilidades y exigiendo la atención de las autoridades correspondientes. Muy bien. Esta fue nuestra última actividad sobre ciudadanía. Espero que la hayas disfrutado y que tengas nuevas herramientas para ser un buen ciudadano o una buena ciudadana. Conmigo será hasta la próxima. Fuente, ficha, ¿Qué es la ciudadanía? Texto para el estudiante de primer grado. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Secundaria 2018. Autor, Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica Regular. Uso de Educación.